Como el fauno yo me escapo de este laberinto Le cumplo a mi abuela y a mi padre, qué lindo Recuerda que las promesas se incumplen a uno mismo Es muy malo, en verdad no tiene estilo Parece Filadelfia drogado con fentanilo Hablar del laberinto no habría ni qué decirlo Yo soy Teseo y este no puede seguirme el hilo La del fentanilo la verdad que no tiene talento Cada vez que agarro una pista yo la reviento No soy fentanilo en este evento Yo soy la cocodrail porque me lo estoy comiendo por dentro Lo siento niño, la verdad es que te mato Y con mi propio estilo no tengo que copiarte pa' ser divertido Porque tú eres el cocodrail, yo soy el cazacocodrilo Excelente, tu nima no es nada linda La verdad que se nota que Chile por tu nombre no brinda Este tonto no brinca porque quiso ser mi copia De efectuosa salió con muy poca tinta Me habla del hombre, dicen que estoy sobrevalorado Más bien yo siento que estoy infravalorado Ahora no van a decir nada, se van a quedar callados Yo he tenido el mundo en contra pero el freestyle de mi lado ¡Vámonos!